El incremento significativo de casos de insuficiencia respiratoria derivado del COVID-19 ha provocado que se dispara hasta en un 500% la demanda de la renta de tanques de oxígeno medicinal en la ciudad de Los Mochis. Empresas que se dedican a la prestación de este servicio reportan que entre una semana y otra la demanda de este servicio se ha disparado en un 100% más, sin embargo, en estos momentos se encuentran completamente rebasados y sin capacidad para responder a la necesidad de sus clientes. De la semana pasada a esta semana yo creo que ha aumentado en un 100% más la demanda de oxígeno. Entonces están rebasados completamente. Rebasados completamente. La dificultad para respirar o falta de aire es uno de los síntomas graves que presentan pacientes portadores del virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 36.4% de los pacientes activos en todo el estado se encuentran hospitalizados, en situación grave un 15.7% del total de pacientes. En base al último reporte, AOME tiene un registro de 266 pacientes activos, 156 personas fallecidas y 535 recuperados. Empresas proveedoras de oxígeno medicinal consideran que se trata de un problema que se ha salido completamente de control y la prueba es que las llamadas para solicitar el servicio no paran durante el día y la noche, por lo que se estima que un gran número de personas contagiadas se encuentran aisladas en sus domicilios, pues prefieren atenderse en casa que recurrir a un hospital. Empresas proveedoras de este servicio hacen un llamado a la población que rentó estos equipos a que los regrese en caso de no necesitarlos, con la finalidad de ayudar a pacientes que se encuentran en una situación crítica y que requieren del suministro de oxígeno medicinal. El llamado que se le hace ahorita, la verdad que muy calurosamente a la sociedad es que si tienen un tanque de oxígeno, que si tienen un regulador de oxígeno, hay que prestarlo, hay que rentarlo, hay que venderlo, no sé, pero no dejar desamparadas a las personas que realmente lo necesitan. Estamos en una situación preocupante. El abuso de los precios de tanques de oxígeno medicinal es otra de las situaciones a las que se enfrentan familiares con pacientes que requieren del insumo médico. Por el desabasto que existe, los costos se han encarecido de manera considerable. Sin embargo, la gran necesidad de recibir el insumo médico los obliga a pagar grandes cantidades. Y es que de 2 mil pesos que costaba el tanque chico de oxígeno medicinal, su costo se disparó hasta en 5 mil 300 pesos. Carla Beltrán, Meganoticias.